Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Este proyecto, a pesar de no ser conocido, tiene todos los ingredientes para hacerlo. Con una mezcla de drama, ciencia ficción y misterio, verás cómo esta película te atrapa desde su inicio hasta su impresionante final. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con una nave espacial que se estrella en la Tierra, y luego vemos cómo una persona sale de allí. Tiempo después, en otra escena, vemos cómo un hombre llamado Gil se despierta y prepara el desayuno para su mujer, Seo-hi. Mientras están desayunando, Seo-hi le pregunta a Gil si su tiempo extra en el trabajo será demasiado, a lo que él responde que sí. Más tarde, ese mismo día, Seo-hi se reúne con sus amigas, ya que su marido iba a estar trabajando. En el restaurante, esta se encuentra a gusto con sus amistades, cuando de pronto llega Jan-sung, quien presume de ella misma, ya que es artista, y presume también de su novio por ser fotógrafo. Tras la conversación, se toca el tema de la relación de Gil y Seo-hi, por lo que sus amigas se dan cuentas de que su marido, aparte de ser hermoso, es atento e inteligente. Jan-sung, de forma molesta, le dice que no todo puede ser perfecto, porque si tiene muchas cualidades y curiosamente siempre está trabajando, puede significar que le esté engañando. Debido a esto, al llegar a su casa, Seo-hi investiga a su marido para ver si encuentra alguna señal de infidelidad, pero no encuentra nada. Al día siguiente, inmediatamente contacta a un conocido detective llamado Yang, con el propósito de que este vigilara a su esposo, y así averiguar si realmente le es infiel. Yang es un conocido detective en la ciudad, con muchos reconocimientos y diplomas, y tras ver que este caso sería sencillo, decide ayudar a Seo-hi. En otra escena, Yang empieza a seguir a Gil, en donde primeramente ve a su víctima iniciar el día llegando a un campo de golf. Este ve como Gil practica, y se asombra al ver la fuerza sobrehumana que este tiene al golpear la bola. Luego le sigue hasta su empresa, en donde ve a Gil desayunando y beberse muchas botellas de vino. En el siguiente encuentro, Yang ve llegar a Gil a un club nocturno, en donde se ve con una chica para luego llevarla a un hotel. Después de eso, ambos se dirigen al gimnasio, en donde Yang ve como este entrena. Ahí Yang es también testigo de como Gil seduce a otra mujer, para luego llevarla a un sitio especial, en donde hacen el delicioso. Y por último, este va a una estación de servicio, en donde Yang presencia algo aún más raro, y es que Gil bebe gasolina. Al día siguiente, el detective va a informarle a su clienta todo lo visto antes, y también le da el dato de que Gil ha pasado por tres divorcios. En estado de shock, Seo-hi no puede creer esto, y al llegar a su casa, intenta matar a su esposo, pero no lo logra porque cree que no es la solución. En otra escena, Seo-hi se encuentra con su amiga Sehera para desahogarse. Esta le explica que es mejor tener un mal esposo a no tener nada, pero Seo-hi se niega a vivir así. Al día siguiente, Seo-hi acuda nuevamente al detective Yang, y este le explica que ha tenido muchos casos antes, pero este en particular es especial, ya que él cree que Gil es un alienígena, y lo visto bajo su investigación es algo paranormal. Una incrédula, Seo-hi niega que su marido es un extraterrestre, a lo que el detective le invita a seguirlo, y tiempo después, ambos son testigos de cómo este bebe 50 litros de gasolina en una estación. Tras el fuerte impacto por la experiencia vivida, Seo-hi va a su casa a beber agua, pero resulta que lo que estaba bebiendo tenía veneno. Seo-hi muere, y es llevada rápidamente al hospital. Gil finge estar triste por lo que le sucedió, mientras firma la póliza de seguros de su esposa, pero al instante le notifican que su pareja ha vuelto a la vida. Esta escupe un líquido azul, mientras todos sus amigos hacían presencia en el hospital para despedirse de ella, pero resulta que ahora está bien y se marcha de allí. Tras recibir el alta del hospital, Seo-hi y su amiga Sehera acuden al detective Jang para preguntarle cómo matar a Gil. Jang, por su parte, expresa que es una misión difícil y pide más dinero, a lo que Seo-hi acepta. En otra escena, esa misma noche, los tres preparan el plan para matar a Gil con un cable de alta tensión colocada en la ducha de este. El plan se ve interrumpido por Jang-sun, quien entra con un arma, diciendo que su novio está allí. Seo-hi intenta calmarla, mientras esta intenta entrar al baño, y cuando entra solo ve a Sehera en el baño, haciendo sus necesidades. Jang-sun se queja de que su novio le ha mentido, diciéndole que es un fotógrafo, cuando en realidad es un detective que gana poco dinero. Jang-sun saca un cigarro para relajarse, pero no tiene un mechero para prenderlo. Esta usa el interruptor de la trampa para crear fuego, y luego Jang, que estaba en la bañera, recibe una descarga eléctrica, quedando inconsciente. Todas piensan que este había muerto, e intenta esconderlo mientras Gil sube las escaleras. Logran esconder al supuesto cadáver, y Gil va al baño para ducharse. Seo-hi pulsa el interruptor, pero las descargas no le hacen nada a Gil. Seo-hi toma como excusa que solo están ahí porque le habían preparado una fiesta sorpresa, y que beberán mucho vino. Preparan la supuesta fiesta, y Seo-hi le pone veneno al vino de Gil, pero el ni se inmuta, y cuando está pasando el rato, de pronto oyen un ruido extraño, que en realidad era el inspector Jang. Cuando van a averiguar de qué se trata, ven al supuesto muerto decir que está vivo y sobrevivió. Gil como reacción solo le golpea la cabeza, dejándolo una vez más inconsciente. Seo-hi va a revisarlo, y afirma que esta vez sí está muerto. Todos piensan qué hacer con el cuerpo, y Gil propone dejarlo en la montaña para luego enterrarlo, y cuando están saliendo del apartamento, se encuentran con las amistades alienígenas de Gil. Estos quedan impresionados con lo que están viendo, pero le dicen como excusa que entren a pasar el rato, mientras ellos llevan al hombre ebrio. Ya en la montaña, Gil hace un agujero para el cuerpo del detective, y de repente, Seo-hi lo noquea con la pala, para enterrarlo también junto al cuerpo de Jang. Cuando creían que habían acabado con él, ven su cabeza salir de la tierra, y tras esto, ellas se montan en el carro e intentan escapar. Gil les alcanza rápidamente, y le pide a su novia que pare el carro. Como resultado, estos chocan, y Gil cae al abismo. Todas piensan que esta vez sí murió, y se dirigen tranquilamente al apartamento. Al llegar, ven como todos los amigos alienígenas han muerto, gracias a que se tomaron el vino envenenado que era para Gil. Las tres, sorprendidas por esto, no les queda otra opción más que regresar a la montaña para enterrar sus cuerpos también. En la vía, para su suerte, se encuentran con unos policías, que les preguntan por los pasajeros inconscientes que llevan a bordo. Las tres responden que solo están ebrios, pero el oficial, no muy convencido, les pide que se bajen para investigarlas en la comisaría. Fuera del carro, las chicas se dan cuenta de que los supuestos alienígenas muertos están en realidad vivos. De repente, los oficiales llevan a un sujeto perdido a sus oficinas, pero en realidad es Yang, y de pronto, Gil también hace presencia. Los oficiales se dan cuenta de que todos se conocen, y les dan el permiso para retirarse. Ya en el auto, mientras regresan, Seo-Hee y Gil discuten, y se ensarzan en una pelea. Debido a esto, el auto vuelve a chocar, y todos caen por un barranco. Todos quedan gravemente heridos, excepto Gil, que intenta atrapar a Seo-Hee y a sus amigas. Mientras Gil intenta encontrar a sus víctimas, es desemboscado por una organización que caza alienígenas. Le disparan una inyección con una dosis letal, pero a Gil ni siquiera la afecta. Debido a esto, el capitán de la organización le reta un combate cuerpo a cuerpo, y tras no responderle, este le lanza un tronco de árbol gigante a Gil, demostrándole que él también tiene habilidades. Todos en la organización intentan raptar a Gil, pero en él despierta un poder bestial, y así logra matar a todos, excepto al capitán, que se pone a pelear contra él. Por otro lado, las chicas van a ver cómo está el detective Yang, que les da unas inyecciones especiales con el poder de parar las habilidades alienígenas. Seo-Hee se llena de valor y se dirige a donde está Gil, y le clava la inyección en la espalda mientras estaba a punto de matar al capitán de la organización. Tras esto, Gil cae al suelo y muere. Un año después, Seo-Hee, Se-Ra y Yang-Sung disfrutan de unas copas de vino mientras disfrutan de su vida normal. Al final, antes de irse a casa, Seo-Hee va a una estación de servicios para echarle gasolina a su carro, y allí, sorpresivamente, nos damos cuenta de que ella también es un alien, debido a que toma un poco de combustible. Esto nos deja como moraleja que siempre es bueno conocer a las personas que nos rodean antes de darles nuestra confianza. Y así termina el peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver, y hasta el próximo resumen.